El crecimiento urbano en forma desmedida en la zona condurbada de Colima y Villa de Álvarez ha propiciado que las personas tengan preferencia por el uso de vehículos particulares para trasladarse y cada vez menos el uso del transporte público, lo que genera mayor emisión de gases contaminantes hacia el medio ambiente, destacó Alicia Cortés, activista por los derechos humanos y ambientalista. Tenemos una desconexión completamente entre la ciudad en general y entre estos dos municipios, lo cual provoca como recorrer grandes distancias, también se acumula, hay un gran tráfico vial, tenemos largas horas en las calles, bajo el sol, más contaminación, más autos, la gente se vuelve más dependiente. Destacó que en el municipio de Manzanillo el problema de contaminación se agudiza por la gran cantidad de vehículos que ingresan al recinto portuario. La mala conectividad de Manzanillo acompañada como de esta logística como ineficiente, acompañada de toda esta cuestión de que los transportistas no regularizan ni tampoco revisan sus transportes, pues ha tenido como consecuencia que los camiones sean uno de los principales emisores aquí en Manzanillo. Además de los daños que se están causando al medio ambiente, la activista señaló que la contaminación por emisión de gases se conjuga con otros tipos de contaminación como la auditiva y está afectando la salud de las personas. Ante ello, consideró urgente la atención de autoridades a estas problemáticas. La degradación ambiental acompañada de la mala gestión de la ciudad. Estamos dejando básicamente una ciudad diseñada para el pavimento, para que la gente esté en su carro y en el aire condicionado todavía, que eso es un desgaste de gasolina todavía peor y más emisiones. Manuel Pozos, Meganoticias.